Me preguntaron por mí Y se te ocurrió decir Que yo era cosa del pasado Que hoy eres la protagonista De una historia más bonita Pero en tu mirada notaron Que dentro de tu corazón Hay mucho de mí todavía Y aunque digas que ya no soy tu cielo Que tienes otro cielo Que ya me olvidaste Te apuesto que cuando nos encontremos A veces nos comemos Porque como yo tú sabes Que tu historia más bonita fue conmigo Cuando le daba clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico Fui yo quien te enseñó a entregarte toda Tú no me olvidas Tú no me olvidas ni aunque llueva para arriba Porque conmigo aprendiste a llorar por amor Y cuando lloras por amor Es porque amas Y logré que tú me amaras Hasta que no exista el sol Porque tu historia más bonita fue conmigo Cuando le daba clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico Fui yo quien te enseñó a entregarte toda Y en el segundo lugar Como la pinta es tu boca Y en el segundo lugar Y en el segundo lugar Y en el segundo lugar ¡Aquí tienes los viaditos de Colombia! Te compraron el anillo que no tuve pa' comprar Pero de dinero no se trata Todo, todo te lo pueden dar Pero tú nunca me olvidas El tiempo me ha dado la razón No es la plata, es el corazón Y en el tuyo viviré de por vida Y aunque digas que ya no soy tu cielo Que tienes otro cielo que ya me olvidaste Te apuesto que cuando nos encontremos A veces nos comemos Porque como yo tú sabes Que tu historia más bonita fue conmigo Cuando le daba clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico Fui yo quien te enseñó a entregarte toda Tú no me olvidas ni aunque llueva para arriba Porque conmigo aprendiste a llorar por amor Y cuando lloras por amor es porque amas Y logré que tú me amaras hasta que no exista el sol Porque tu historia más bonita fue conmigo Porque tu historia más bonita fue conmigo Cuando le daba clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico Fui yo quien te enseñó a entregarte toda Que tu historia más bonita fue conmigo Y cuando te enseñó a besar tan rico Y cuando te enseñó a besar tan rico